Frecuencia Introducción Para responder a las necesidades de las poblaciones en forma adecuada, los servicios de salud deben efectuar sistemáticamente mediciones con el objeto de precisar la frecuencia de las condiciones de salud relevantes en la comunidad. Por ejemplo, reconocer que existen 700 personas con diagnóstico de lepra en la comunidad es una información esencial para organizar los recursos existentes y obtener desde otro nivel del sistema, si fuera preciso, el apoyo adicional requerido para la atención de todos los enfermos. Así, el recuento de los casos de una enfermedad es una medida de gran importancia que sirve para orientar los servicios a la magnitud de los recursos necesarios. Prevalencia, incidencia y la relación entre ambas La incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad concreta en un momento especificado, dividido por la población en riesgo de dicha enfermedad en el mismo periodo de tiempo. La prevalencia es el número de casos existentes de una enfermedad dada en un momento especificado, dividido por la población en riesgo de dicha enfermedad en el mismo periodo de tiempo. La relación entre incidencia y prevalencia En términos numéricos, la prevalencia va a ser igual a la incidencia por el promedio de la duración de la afección o enfermedad. Dicho de otro modo, prevalencia es igual a incidencia por duración. Medición de la frecuencia de un fenómeno de salud Se recurre a tres conceptos, probabilidad, riesgo y tasa. Probabilidad viene a ser el número de eventos que ocurren dentro de un número de eventos posibles. Riesgo a la salud se define como la probabilidad de experimentar un efecto adverso o daño en un tiempo determinado. Tasa es una medida de la rapidez de cambio de un fenómeno dinámico por unidad de población y de tiempo. Es decir, tiempo, persona de exposición. La tasa tiene tres componentes básicos numerador, denominador y tiempo. Además, la tasa combina tres dimensiones básicas del análisis epidemiológico. Persona, espacio y tiempo. Presentamos algunos ejemplos de medidas de morbilidad empleados con frecuencia. La tasa de incidencia. La tasa de ataque. La tasa de ataque secundario. Prevalencia puntual y prevalencia en un periodo. Medidas de frecuencia, cálculo y significado. La prevalencia se calcula dividiendo los casos existentes sobre la población total. Significa proporción de individuos enfermos en una población en un momento concreto. La incidencia acumulada es el cociente de los casos nuevos observados sobre la población susceptible al comienzo del periodo. Estudia el riesgo individual de enfermar. La densidad de incidencia es el cociente de los casos nuevos observados sobre la suma de los periodos de riesgo. Significa o estudia la velocidad con que determinada enfermedad aparece en una población. Incidencia acumulada es el número de casos nuevos de la enfermedad en una población durante un periodo determinado de tiempo. Indica la probabilidad o riesgo de que ocurra un evento en un periodo de seguimiento determinado. No tiene en cuenta recaídas tampoco el tiempo hasta que se enferma. El cálculo de la incidencia acumulada es el cociente del número de sujetos que enferman a lo largo de un periodo de tiempo determinado sobre el número de individuos susceptibles al principio del periodo de tiempo. La tasa de incidencia es el número de casos nuevos de la enfermedad en una población durante un periodo de tiempo determinado. Se calcula dividiendo el número de episodios de enfermedad sobre el número total de periodos en riesgo de cada individuo. La tasa de incidencia nos permite determinar dónde hay más riesgo de enfermar. La relación entre prevalencia e incidencia. Este es un esquema práctico para ver cómo influye la incidencia en la prevalencia. Es decir, la prevalencia se incrementa cuando los casos nuevos o incidencia aumenta. Pero la prevalencia disminuye cuando el número de fallecidos se incrementa o cuando los pacientes se recuperan. De la teoría a la práctica, la Organización Mundial de la Salud creó un consorcio de investigación para estudiar la prevalencia de depresión en varios países. Se entrevistó a más de 37.000 personas seleccionadas al azar en la población general en 10 países de Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia. Los episodios de depresión mayor fueron diagnosticados mediante entrevistas cara a cara utilizando un instrumento diseñado para obtener resultados uniformes en diferentes idiomas y culturas. Las tasas de respuesta oscilaron entre 57 al 90%, denominado también éxito de la encuesta. La prevalencia a 30 días, de hecho es la prevalencia durante el periodo, pero es una buena estimación de la prevalencia puntual debido al reducido margen de tiempo. Osciló entre un máximo de 4.6% en Estados Unidos y a un mínimo del 0.9% en Japón. La prevalencia durante el periodo fue mayor, por ejemplo, en Estados Unidos la prevalencia a 12 meses fue del 10% y la prevalencia a lo largo de la vida del 16.9%. Los autores concluyeron que los episodios de depresión mayor son un trastorno habitual que por lo general tienen un curso crónico intermitente. Conclusiones Conclusiones La incidencia es sinónimo de riesgo porque se refiere a los nuevos casos debidos a una enfermedad. Como incidencia es riesgo, todos los parámetros que incluyen el término riesgo, riesgo relativo, riesgo atribuible en expuestos, reducción relativa del riesgo, reducción absoluta del riesgo, se calculan utilizando incidencias. La prevalencia o probabilidad pretest se refiere a la cantidad de enfermos en una población, no solo a los casos nuevos. Es importante conocer los aspectos de incidencia, prevalencia y densidad de incidencia.